En una reunión de un servidor con el obispo, el día de ayer se dio una capacitación a cerca de 50 sacerdotes acerca de los protocolos que deben de seguirse según las normas que se han planteados. En esta reunión estuvo presente el obispo, no estuve presente yo, sino personal de presidencia, el secretario técnico dio a conocer todos estos protocolos con la finalidad de que todos unifiquemos los criterios. Y te diría, yo no veo en realidad el tema de la Iglesia Católica como una rebeldía. Yo lo veo también ya como la necesidad que traen prácticamente todos los sectores por abrir y se habla del sector comercio, el sector industrial y la Iglesia. Las iglesias no son la excepción. De hecho, el día de ayer también tuvimos reunión con los pastores de las iglesias cristianas. Nuestra obligación es estar platicando con todos y hacerle ver los riesgos que conlleva pues el no respetar los temas a la distancia, el no respetar los protocolos que se tienen. Yo espero que esto se entienda perfectamente. Por lo menos la reunión ayer con los sacerdotes fue muy fructífera. Tuvimos aportaciones por parte de ellos y yo espero que entendamos todos que nuestra colaboración mutua nos va a ayudar a salir más adelante de la pandemia y nos va a ayudar a evitar tanto los contagios como los fallecimientos. No se trata de que haya un distanciamiento ni queremos un enfrentamiento con ningún giro, con ninguna parte de la sociedad. Por el contrario, lo que la comunidad está buscando es empatía, trabajo en conjunto, colaboración entre todos. Y por supuesto, nadie habíamos pasado por una situación de esta naturaleza. Puede haber errores de un lado o de otro. En ese sentido, yo creo que tenemos que enmendarlos y tenemos que hacer las cosas como deben ser. Seguramente que sobre la marcha tendremos que ir platicando con el señor obispo, con los sacerdotes igualmente, pues para que podamos trabajar de manera ordenada.